Bueno, parece que me estoy aficionando a hacer preámbulos, en fin, en esta ocasión es que me ha llamado la atención, os voy a poner un trocito de vídeo y me ha llamado la atención una cosa, primero os dejo que lo escuchéis, que lo veáis y después ya os comento sobre qué va el asunto. También en esa ficha de hábitats y métodos teníamos un apartado dedicado al conteo, al censo de poblaciones, al avistamiento. Este conteo se completaba por horas, desde las 7 hasta las 12, para seguir una metodología estandarizada, para las 11 especies de fringílidos presentes en la Comunidad de Madrid. Tengo aquí algunas fotos de ellas, las voy a pasar brevemente, simplemente por cuestión de tiempo. Hemos identificado a las poblaciones de Gilguero, de Pardillo Común, de Verderón Común. En cada una de las imágenes aparece el ejemplar macho, el ejemplar hembra, puesto que estas peyes presentan ese dimorfismo sexual y el ejemplar juvenil. Aquí tenemos el Verderón Serrano, también presente en nuestra comunidad, el Verdecillo Común, el Pinzón Bulgar o Pinzón Común, el Pinzón Real, el Lúgano, el Pico Gordo, el Piquituerto y finalmente el Camachuelo. Estas son las 11 especies que nosotros hemos identificado durante nuestro estudio. Bien, pues el asunto es el siguiente. Si os habéis dado cuenta, han enumerado un estudio sobre 11 fringílidos que están, que viven en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, yo os quiero preguntar a vosotros, al que sepa, si es de Madrid mejor, si está encerado mejor y si lo sabe sin ser de Madrid, mucho mejor también. Es decir, mi pregunta es, ¿hay camachuelos nórdicos en libertad en la Comunidad de Madrid? ¿De verdad ese estudio dice que hay camachuelos nórdicos en la Ciudad de Madrid? Sí, perdonad por mi ignorancia, pero es que tampoco quiero, como digamos, buscaré las cosquillas a nadie, pero lanzo la pregunta y a ver si algún compañero me puede confirmar que efectivamente hay población de camachuelos nórdicos en la Comunidad de Madrid. De montaña tengo estos dos, esto es de la montaña, de la montaña y de la montaña, esos, esos son cazados, esos son cazados, pero a tope. Sí, cuidado, verídico, verídico. ¡Ah, madre que lo parió! Bien, compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos, vamos allá con un nuevo vídeo, esta vez vamos a ver si lo hacemos de pajaritos, ¿eh? De cabo a rabo de pajaritos, mirad, aquí, digamos, he reunido todos los que me he quedado, me refiero a los mandarines, que por cierto, me he quedado prácticamente uno de cada, pero uno de cada no sabría deciros cuál es cuál, ¿eh? Porque sé que hay un mandarín tal, mandarín cuál, ¿eh? Y si hay algún compañero que lleve ya el tiempo criando mandarines, pues si me dejan los comentarios cuántos tipos hay. Es que he oído que está el mandarín pingüino, el babeo, bueno, que yo, para que voy a esconder mi ignorancia sobre los mandarines, si era el primer año que me he puesto a criarlos, ¿no? Y tampoco es que he estudiado mucho el tema. Pero lo que sí sé es que me han salido varios tipos diferentes, ¿eh? Tanto colores como, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Así que si algún compañero me puede iluminar y nos ilumina a todos, pues mucho mejor. Bien, pues eso. Que esto es lo que me he quedado para esta próxima temporada, pero no voy a criar, ¿eh? No, ya he vivido la experiencia, la verdad es que se reproducen muchísimo y muy rápido, ¿eh? Llegan a la edad adulta muy pronto y se reproducen mucho. Lo que voy a hacer ya más bien es, a la hora que estoy editando el vídeo, estamos en el mes de noviembre todavía. Prácticamente casi a mediados de noviembre. Y ya para el mes que viene, para el mes que viene voy a empezar a alargarle la luz a algunas parejas. Ya os iré comentando, pero no, no de mandarines, ¿eh? Ya os digo, los mandarines los voy a dejar así en grupito, no le voy a poner el nido. Y bueno, si a alguno se le escapa un huevo, que seguramente en la época se le escapara algún huevecillo de la bizcochera, pues ¿qué vamos a hacer? Pero no, he decidido no sacar más. Porque es que sacan demasiado, ¿eh? Son demasiados los que nacen. Y bueno, también he comprobado que la vida media de un mandarín, al menos por mi experiencia, yo no sé si alguien sabe algo más, tiene una media de dos años, ¿eh? Los primeros de todo que tuve ya tenían su tiempo y hace poco se me murió una pareja, ¿eh? Es decir, que yo calculo, pues, más o menos, un par de años, así que yo también pienso que por eso se reproducen tanto y tan rápido, ¿eh? La verdad que son muy, muy de estar en bandadas. Que me voy por el cerro deuda, como siempre. Os decía que ya a partir del mes que viene, diciembre, si, oh, diciembre, está muy invierno, ah, bueno. Bueno, voy a intentar alagrar la luz a algunas parejas, me refiero, sobre todo, es que, claro, tengo amígdala, me produce saliva y garra espera en la voz. Os decía que voy a intentar este año dedicarme solamente a híbridos. Y cuando digo híbridos me refiero, bueno, híbridos y camachuelos, los camachuelos nórdicos. Cuando digo híbridos digo híbridos de, por ejemplo, Pardilla, que este año he conseguido, ya lo veremos más adelante, he conseguido una parejita muy bonita. Pardilla con canario, ¿eh? Desgraciadamente los que salieron del color de la madre, pues no salieron adelante. A ver si aprendemos de errores y ya para la próxima temporada si sacamos los dos colores o más. Os decía, bueno, ya que he montado las imágenes os presento la pareja de camachuelos, que es el Goku, famoso Goku. Digo famoso porque pasó y ha pasado por miles de penalidades y aquí lo tenemos. Aunque el año pasado no han conseguido, me refiero, esta temporada que acaba ahora no he conseguido sacar, que yo recuerde, ningún camachuelo. Así que ya para la temporada que entra voy a intentar aplicarme, además como son animales fuertes, yo creo que si me van bien las cosas para enero, para enero con mucho febrero, quiero intentar ya que tengan huevos y si es posible haber sacado a alguna cría. En fin, que para enero o así, quiero ya que mi pensamiento es intentar que esta pareja esté ya incubando huevos por lo menos. Bueno, se puede observar como ya, por supuesto, han terminado la muda y yo creo que la han hecho muy bien. ¿Eh? ¿Qué pasa, Goku? ¿Goku? ¿Goku? ¿Qué? ¿Te vienes, amor? ¿Goku? Venga, vente, vente. Vente. Ahí está. Ahí está, entra un peón. ¿Qué pasa? ¿Tú también te vienes? ¿Tú también te vienes? ¿Tienes celos? ¿No? ¿Sí? ¿Te vienes o no? Venga, ¿te vienes o qué? Pues pasamos a la otra pareja. Chongo, anda. ¿Qué pasa? ¿Tú también te vienes o qué? he querido dejar un momento el ambiente ruido ambiente para que veáis como entre comillas al menos goku acude y la verdrona lo mismo la verdad no me conoce y está esperando que le ponga algo de brócoli o en su defecto cáñamo ya conocen quien le da de comer bueno os comentaba la muda también la han hecho perfectamente estos dos si os recordáis esta señora señorita le pegó una paliza al choco anda que vamos que lo dejó que parecía furtico vamos sin pelo sin plumas y nada lo dejó el pobre por lo menos la cabeza pero mira podemos observar perfectamente la muda que han hecho los dos perfecta ha recuperado sus colores vivos y ella ella presumida también ella primer plano tiene que ser muy presumida pasemos ahora a ver la pareja del fondo y una pista rápida a uno todavía no todavía tiene la calvicie en de los picotazos que le dieron en fin este resultado lo que ha quedado de del cruce entre el hijo de goku el camachuelo y de la verdrona como se puede apreciar todas las genéricas se ha llevado la verdrona e incluso yo diría que son verdrona si no supiera dónde han salido yo pensaba sacar el color aunque fuese de el camachuelo y la fisionomía de la verdrona o lo contrario la fisionomía de camachuelo y los colores de la verdrona pero no ha podido ser no ha podido ser esta vez esto es lo que lo que hay y bueno nos aplicaremos en la próxima temporada a ver si somos capaces de sacar algo más más curioso que esto porque bueno no hacemos otra cosa vale para los que tengan memoria de pez o salgan los despistados os enseño de qué híbridos hablo como veis aquí el pecho gris hacía dar esperanza la cabeza etc pero al final todo un verdron hecho y derecho tanto el uno como el otro ya si son macho y hembra pues yo me inclino por dos machos pero bueno que se le va a hacer la próxima lo haremos mejor pasamos ahora a a ver los híbridos de pardilla y de canario de arrojo mosaico mira este que tenemos en primer plano es el padre si no me equivoco si estoy que acaba de llegar es uno de los hijos o hija de la pardilla y del canario como ha visto hace un momentito ahora mismo están encima de los comedor lo veis uno a la izquierda del todo y otro a la derecha este no es hermano es de de otra pareja y este que tengo en primer plano es que lo he experimentado he experimentado a esta gente este es un híbrido de verdrona y de canario y fijaros ha sacado ahí bronce o sea que se han quedado bonitos porque lo he experimentado bueno lo primero para para el rojo mosaico que ya que tuviese su colorcito y luego para comprobar si tomaba algún color los híbridos de pardillo y por suerte digo por suerte porque imagino que es por suerte no han cogido ni una pluma roja es decir se han quedado con con su color sus rayitas y el color este grisáceo que vemos plata pero no un plata claro claro como la gacha plata que tenemos por ahí es un bueno vamos a decirle que una ceniza sin meter el cenizo mira aquí tenemos a uno de ellos es que se mueve mucho este el padre y bueno ya habrá tiempo de verlos ahora tiempo de los dos y con con tiempo y detalle ahora que ya está cayendo la luz y no pero este es uno de ellos está aquí fijamente mirando es uno de los híbridos de pardilla de canario rojo mosaico han salido preciosos ya ya lo pondré aparte alguna vez para hacerle primer plano y ver los colores etc 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 bueno el fondo está la pardilla lo que pasa que no se ve muy bien encima del comedor a la izquierda esa es la pardilla y la madre de y espero la próxima temporada el próximo año intentar sacar más voy a poner la misma pareja el rojo mosaico y la pardilla este pichón es el que se vino con nosotros a buscar apartamento os acordáis que lo saqué como lo es mucho y eso ya lleva un tiempo destetado y aquí en este lado están todos los hermanos incluido el amarillo el amarillo también se lo cree a mano porque la madre lo dejó no acuerde que estaba prácticamente blanco pues claro ya amarillo intenso prácticamente y ha salido macho ha salido macho y es como contesta la voz de su amo es curioso ver como todos los hermanos han salido iguales y saber la portadores de bruno y sin embargo está amarillo el peque totalmente distinto no sé si es por eso llegaría a abandonarlo pero son prácticamente de la misma edad qué pasa qué ya seguiremos más adelante con más imágenes del aviario lo que pasa si alguno lo habéis notado estoy haciendo cambios entre las voladeras a jaulas de limpieza a tope y cambiando de ubicación algunos pájaros entonces ahora lo tengo entre comillas todo pata arriba los híbridos de jilguero ahora no tomo ninguna imagen porque están todos revueltos y no se va no se van a notar bien e intentaré tanto como con lo de pardilla también hacerle unos primeros planos bueno ya veréis que tampoco ha salido gran cosa ha salido también la fisionomía más a la canaria que al jilguero pero en fin así para la temporada que viene mejoramos así que salvo error o omisión vamos a dejar por aquí el vídeo os voy a dejar unas imágenes de la naturaleza entre otros de jilguero como podemos ver por aquí y ya pues será el próximo vídeo fijaros 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 qué imágenes de un besito del boco del camachuelo esa es mi pregunta si hay camachuelos en la península ibérica estos de luego son del norte se nota el plumaje bien apretado fijaros bien y el frío que hace por ahí bueno pues compañeros compañeras espartanos espartanas amigos todos os dejo con con imágenes de pájaros y nos vemos en el próximo vídeo adiós cari canta este pájaro a i y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Excepcional.